Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Seguimos con el texto de la letra Jim, así que vamos. Empezamos con el texto, se compone de tres líneas. La primera línea, Jamalun, 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 Tilmidun, Tilmidun. Jamalun, rotorun, investEE Tododun, في القسم وهو يحب يحب الرسم الرسم كثيرا 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 جمال تلميد مجتهد في القسم وهو يحب الرسم كثيرا يمال 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 participa en la clase, en la clase, en la clase y le gusta y le gusta, yuhibu, le gusta, arrasma, dibuha mucho, kateiran, mucho, mucho la segunda línea, arrasama, arrasama, jamalun, arrasama, dibuha, arrasama, jamalun, jamal fi lohatihi, en su cuadro, fi in lohatihi, loha, el cuadro, donde dibuha los cuadros fi lohatihi, soratan, jamilatan, una imagen, soratan, jamilatan, bonita, una bonita imagen jameelatan, li beitin kabir, di una casa grande, li beitin kabirin, beitin kasa, kabirin grande, quor bahu, shajarachun, shajarachan, quor bahu, shajarachan, serka de la casa, una, una, una arbol, wa, wal katiru mina, y mucho de, mucho de las plantas, Muchas plantas Muchas vegetales Muchas hirvas Al-a-chabi Vegetales, plantas, hirvas Al-quatir, muchos ¿No? Mina de Y la segunda, la última línea Warasama jamalu Warasama jamalu Y dibujar Warasama y dibujar jamal Jamal Dajajatan 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 Una gayina Una gayina Dajajatan Maa kunsus Poyitos, bikinius Maa katakitihaa Al-sigari Maa katakitihaa Al-sigari Al-sigari Pikinius Katakitihaa katkutun Poyitos, maa kun Danteis Jumal de que se trata de relacionar con la flecha entre la frase la frase la palabra correcta la palabra correcta la respuesta llamar un tímido llamaron tímido llamar tímides alumno llamaron como es como es llamar lesionalismo es un alumno al listo en la clase entonces llamaron tímido llamaron es un alumno listo tenemos muy tarde y don que sólo un moshar y bonn vale de la respuesta era moste y don moste y don llamaron tímido en moste y don fial que es mi moste y don listo que sólo un es casual que no hace esos deberes casual es vago vago también vago que no ha tenido sus deberes no hace sus tareas y moshar y bonn moshar y bonn que molesta un alumno molesta que molesta a los demás perturba la clase moshar y bonn moshar y bonn y ahora como siempre hay que poner pintar las palabras que tienen la letra gym y la letra gym tiene un punto de bajo donde se quimera las palabras que tienen la letra gym y pintarlas encircular las tenemos la primera palabra ya razón ya razón ya razón que es una campana una campana ya razón también se dice con el timbre para decir el timbre el timbre de la escuela ya razón ya razón ya razón ya razón ya razón vale jari de chun jari de chun aquí también si se escucha la letra gym jali de chun jari de chunes el periodico el periodico jari de chun aquí la jna chun la jna chun que es la jna chun hay la letra gym y significa la una comisión una comisión también una comisión que controla controla algo que se encarga de hacer algo una comisión vale los jurados que hacen algo una comisión se compone de diferentes diferentes representantes y también tenemos faij a chun faij a chun que es de repente de repente faij a chun 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 es la madrugada faij ron faij ron y también jil barbon jil barbon jil barbon también tienen la letra gym jil barbon que es un vestido tradicional de los países del norte de África, Marruecos, Algeria, también Tunís, también Libia, también es un vestido tradicional que lo llevan en las fiestas tradicionales, Gilbabun. Por ejemplo, en mi canal hay un señor que lleva un Gilbab, un Gilbab con el gorro rojo, que es el símbolo del hombre marroquí, el típico, el Gilbab, este es el tradicional de Marruecos, pero no soy este señor, yo, diferente, solamente una marca del canal de aula de árabe, ¿vale? Y luego tenemos Jujajun, 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 el vitre, el vitre, para las ventanas tienen el vidrio, el vitre, Jujajun, ¿vale? Y la perla, la perla es Jujajun, 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 ¿vale? Y pasamos ahora a este ejercicio también, hay que mirar las imágenes y las palabras y encirclar o bien hacer la flecha como los ejercicios de antes. Tenemos Jujajun, que hemos visto en el texto, Jujajun, Jujajun, que es Jujajun, Jujajun, es una gallina, Jujajun. Aquí primero tenemos Jujajun, 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 Jajajun, y Jajajun, Jajajun, Sanawuria, ¿vale? Y a la izquierda tenemos rajulun, rajulun, najmatun, jubnatun, jubnatun, es el queso, jubnatun, jubnatun, y najmatun, estrella, rajulun, es hombre, hombre, rajulun. Este ejercito se trata de poner las letras que están entre paréntesis, las paréntesis, la letra jim, como se escribe al inicio y al medio, y también al medio, tenemos la letra jim, j, tenemos la primera letra de la derecha, j, 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 porque se escribe de esta manera al medio. Y tenemos también el medio, j, y tenemos al inicial, j, vale, entonces tenemos j, 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 uno, medio, y una letra al inicial, y tenemos con el círculo j, este es la apóstrofe, la letra sola, j, vale, entonces la primera palabra es jamalun, porque es al inicio de la palabra jamalun, jamalun, mumbre, mumbre, masculinu, vale, y aky tenimos majdhihidun listu, majdhihidun listu, jamílatun, bonita, bonita, jamílatun, banita, árbol, šajaratun, šajaratun, i, guayena, Y ahora para escribir el dictado, ahora toca el dictado escribir las palabras. La primera palabra tenemos Jamalun. Se escribe de esta manera Jamalun. Jamalun, tenemos que escribir bonito, Jamilun, Jamilun, de esta manera Jamilun, Jamilun. Y luego tenemos el pollo, Jamilun, Jamilun, Jamilun. Y la última, Shajarachun, Shajarachun. Y ha sido todo por este video, os digo muchas gracias por vuestra atención. Shukran, Jazir alaikum, wa ma'as-salama, ilal-liqa. Estoy muy bien. Seguro.